El churizo y la proteccion ¿En donde lo vamos a pegar? Venía volando y se... Venía volando y se... Se quedó ahí pegado ¿Para qué es eso? Enrolla la vara Acabamos de tráfico nosotros ¿Está grabando? ¿Qué estás hablando? ¿Para operar un carro? No sé que hay más La cagaste Oh Vamos a bailar ¿Verdad? Vamos a bailar todos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos indocumentados ¿Están grabando? Uy aquí vamos es como indocumentados hermano Vamos a que se esconde Es una verdadera Un parcero Este man jugando colombiano Una chimba viejo Una chimba Aquí terminamos chimba Sin documentos, sin papeles ¿Qué es esa vaina? Yo no conozco una cegura Nunca he tenido una cegura en mi vida ¡Rinan! ¡Muáveme! ¡Hola! La mercancía, la mercancía Oye, la mercancía La mercancía La mercancía Se le llama Perico en Colombia Una vez aquí vamos documentados Vamos para Costa Rica Un parcero Un parcero Oye, le play Lo que pasó Un parcero Un parcero ¿Cómo está? La mercancía Yo quiero que me grabe Me grabe Me grabe No me parte Pero compartir una comida Un parcero ¿Qué lindo? Traemos familia Traemos familia Traemos familia ¡Esto se hace más! ¡Esto se hace más! ¡Esto se hace más, esto se hace más! ¿Esto se hace más, esto se hace más? ¡Esto se hace más! ¡Esto se hace más! ¡Esto se hace más! ¿Qué consito? ¡Esto se hace más! ¡Esto se hace más! ¡Esto se hace más! Yo me acuerdo de la escuela, cuando un profesor decía, un chefe decía, entonces dice, es un inverbe, usted no va a llegar a ser nadie en la vida, usted se burla hasta de su propia madre, jamás que usted inspira a hacer algo en la... No, usted no va a ser, no, usted es un fracasado, ya, donde llegue, llegue a ser un mojado aquí en este. No, 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 mejor dicho, ese profesor me condenó, parce. Ya, ya, me voy a poner un poco sentimental, si se quita la camarita, así, por favor. Si se quita la camarita. Abre esa vara, Tony, madre. Va a ponerme, a ver, mi. No es Tony, madre, si no puede eso. No, 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 adiós, ya, ya. Que lo habla, que lo habla. Abre, abre, abre. Linda, Tony. Bueno, la yo. Se nos varió, se nos varió. Tome palpinto. No, no, palpinto. No, mamá, hijo de esa madre, no es una piel encima de. Es una de las de mi hermana. Ya, oye, oye. ¿Sabes qué en Colombia hace al gallo pintó? Aquí se dice gallo pintó. En Colombia se dice recalentado. No, no, en serio, en serio, en Colombia se me hiciera re calentado, porque los frijoles, ayer se le hicieron frijoles y son más grandes. Vas a comer, mariposa. Así se me queda clavada la tortilla. A mí se le quedó clavada la tortilla. El bravo, el bravo, la bomba. Deja clavarle la... Madre, madre, me siento literalmente bravo. Bueno, oiga, este viernes acá lo vamos a olvidar. Este ya no lo voy a olvidar. Yo, yo, no. Yo, yo, voy a estar en Colombia con todos mis nietos, ay, mis nietos. Me di cuenta. Para que vean, yo me lo estamos viendo mucho. Yo, ¿por qué no me voy aquí? Yo me lo vi con todo. ¿Qué se abre? Este hermano con este celular, jugando y es que de comer. Jumás, con este celular está en internet. ¿Tienes dinero? Me vas a hablar que era internet y yo apenas quedo en internet. No, jumás, yo. Yo me quiero... Así es guapo me veo. Así es guapo me veo. Mi, hombre, sos un parcero. No, pues que la cámara hace milagros. No, my, que está bien bacano, man. La cámara hace milagros. Ya. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo, no, no. Déjame que esta cámara no sea rota, porque... Dejemos de ser churri aquí. Bueno, sos bien bacano, man. Dejeme aquí acostarme. Todo playa. ¡Ay, mamá! ¡Me gusta con esa! Si quieres, te vendes un atón, mamá. Toma una brusica. ¿Quieres una bruta? Toma este banano, mamá. ¡No! ¡No! ¡Está en la base! ¡Está en la base! ¡Claro! ¡Vámonos! ¿Quieres esto? Aquí tenemos a las cocineras. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué piche! Estos, madre, vienen con una hambre, hijo de puta madre. Y aquí todavía faltan nueve personas, más o menos. Y casi los, madre, casi se comen desde el capo. ¡Venga, venga, venga! ¡No les estoy mintiendo! ¡Venga, venga! ¡Aquí 8! ¿Qué te gusta? ¡Ay! ¡Venga, venga, venga! ¡Madre mía, homosexuales! ¡Bis, sexuales para su mujer! ¡Ja, ja, ja! ¡Tome, tome! ¡Deme! ¡Mike, J.J. Brown, man! ¡Braven esta! ¡Braven esta! ¡Pedalobo! 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 ¡Primero esto no es quejes! ¡Esto es quejesi! ¡Quejesi! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué es quejesi? ¡Aquí! Yo quiero quejarme porque en dicho... en dicho... ¡Sí, que ha sido así, papito! Yo quiero quejarme porque en dicha fiesta de dicha compañera encontré el siguiente artefacto. Yo quisiera quejarme porque... ¡Ey, ey! ¡A la carita! Creo que... ¡Vean! Es ultra-sensitivo. ¡Ay, señor! O sea, yo creo que es que me trajeron para otra cosa, no para disfrutar la... la esencia. ¡No, no, 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 no! ¿Saben qué? ¿Y qué es la mano si yo lo traje para otra cosa? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no! Ahora tengo una nueva queja. Me están utilizando como objeto sexual. ¡Que creen! ¡Sí! O sea, yo tengo sentimientos, vean! ¡Que quese! ¡Los hombres no tienen sentimientos! ¡No sirven para nada! ¡No! ¡No! ¡No, bueno! ¡Socale una cosa y que eso lo hacen bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Si vemos qué experiencia. Madre, si es que yo hago todo con las manos. ¡Ay! ¿Solo con las manos? ¡Que sin gracia! ¡Ay, madre! Soy flexible, hago... Lo puedo hacer con los pies, con las manos, con los dedos, con todo. Es que eso me ha salvado, ¿verdad? ¡Faltó la lengua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y también imbécil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y esas tiritas de carne! ¡Mmm! ¡Uy, mi amor! ¡Solo brinco! ¡Ay, que aras! ¡Ve a esa gente haciendo feo! Diciendo que ese globo es el hijo de Antonio y mío! ¡Ja, ja, ja! 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 Seguro así fuerte, ¿verdad? Mi amor, y mejor, porque es que el pilo no tiene... El cuchillo, no tiene pilo. ¡El pilo no tiene cuchillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, Jens! ¿Dónde está ahí? ¡Letty! ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¡Ey, Juita! ¡Juita! ¿Quieres romper el globo? Tienes que cantar conmigo, man ¡Es mi propio hijo, man! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes que lo hago yo? ¿Quién es que me está filmando un día? Yo me voy a quejar de que bueno. Toma ella, se me cayó el banano. Yo me quiero quejar de dos cosas, primero que yo soy el único que me comporto muy bien. Y segundo, que todos... Fue el primero que vino y hizo usted, pues se quitó la camisa, yo lo sé. Y segundo, bueno, nada que ver, pero... Y segundo, que todos tienen hambre y yo me lo quiero comer todo. Y Nacho, me cago en tu madre. Yo no quiero quejar. ¿Qué dicen eso? Toma, goma, yo lo sostengo aquí en el tedito. Tía, yo me quejo de esta. Yo me quedo porque me están estallando. Ya se me estalló un huevo. Se me estalló un huevo. ¡Fue el puto! Se le estalló el otro, madre. ¡Uy, madre! Se le estalló el tercero, madre. D sägat, Garaña, yo lo juego. ¿Qué va el? Este quejese es un éxito, chica queja nota. ¡Quejese! ¡Pero quéjese! Es la misma buena quejes aquí o quéjese. La LL!